Hola, mi nombre es Julián Barrett y estás en tus clases de guitarra. Bueno, les voy a pasar unos tetra acordios, vamos a hacer unos sweep picking, arrancando con la escala de Do mayor, vamos a arrancar por el arpegio de Do mayor siete, lo vamos a construir tónica, tónica tercera, quinta, séptima en este caso. Bueno, capaz los que están más acostumbrados a hacer tónica tercera, quinta nada más, o sea, tríada mayor o tríada menor, acá vamos a hacer tónica tercera, quinta y séptima. Sobre la escala de Do mayor arrancamos en el acorde de Do mayor, lo hago más lento, eso en Do mayor, después seguimos en la escala de Do mayor, pasamos al siguiente acorde, de Re menor, lo hago más lento, Mi menor, es igual, Sol, después a Fa mayor siete, que es igual a Do mayor siete, son las mismas, la misma es Fa, La menor siete, y Si, semi disminuidos en este caso, Si, Re, Fa, La. Y después la octava de Do mayor siete. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Y después la cara, queda bastante grande, que la banda full, Show por la película,